Maipú participará de la etapa provincial de los Juegos Bá en la ciudad de Mar del Plata. Es de destacar que han clasificado alrededor de 100 jóvenes que representarán a nuestra ciudad con mucho orgullo. A continuación, el secretario de Deportes, Nahuel Laportilla, nos brinda todos los detalles. Sí, por suerte, bueno, tenemos ya varios equipos clasificados. Hemos clasificado tres equipos de handball, un equipo de volei masculino, un equipo de básquet femenino, atletismo convencional, atletismo especial, un alumno en ajedrez y abuelos. Bueno, esta delegación que cuenta entre 84 y 85 personas en total, vamos a viajar a Mar del Plata, vamos a salir el martes 22 hasta el sábado 26. El martes 22 a la mañana salimos los directores técnicos y la delegación que tiene reuniones para aclarar todo lo que es el Fisture y alguna cosa que tengan que modificar de Juegos Bá. Y bueno, el resto de la delegación va a salir a la tarde y ya a partir del miércoles en la mañana empiezan todas las competencias. Esperemos que podamos contar con buenos resultados. El objetivo es que todos estos chicos que juegan sus ligas propias llegaran a una final provincial y bueno, si podemos lograr que algunos obtengan una medalla, alguna medalla sería lo mejor, pero lo importante es que se llegó hasta este punto y como lo venimos haciendo hace muchos años atrás y bueno, hoy se está cosechando lo que se sembró hace años. Bueno, las disciplinas son básquet menor, básquet cadete femenino a cargo de Agustín Galetti, después tenemos handball menores y cadete a cargo de Julio Togni, los juveniles que clasificaron van a ir al nacional que se va a realizar en Altagracia, Córdoba, por eso combina la fecha y bueno, optamos por ir al nacional, que por ahí para nosotros es más importante que el provincial y además que se viene jugando por la Liga Zaval. Después tenemos atletismo a cargo de Camila Di Martini, atletismo especial a cargo del profesor Juan Manuel Ferrer, ajedrez a cargo del profesor Sebastián Sosa y bueno, y estas son todas las disciplinas, abuelos a cargo del coordinador Rubén Marruedo. Bueno, estas son las disciplinas que nos van a representar y esperemos que pasemos una linda semana y que puedan disfrutar de allá de Mar del Plata y si pueden competir y traer buenos resultados, mejor aún. Bueno, que sepan la población que el municipio está haciendo todo lo posible porque podamos estar en esta final provincial, sabemos que por ahí hay aportes que manda la provincia que no son suficientes, pero bueno, el municipio se hace cargo y vamos a estar presentes en esta final provincial.